¿Qué tal amigos de la República? Nos encontramos en el aula 102 de la PUCP. Hace instantes hemos terminado una pequeña ponencia en el Auditorio Humanidades de la PUCP precisamente por el programa impulsado por la marca Huawei. Vamos a conversar con Carmen sobre qué habilidades han podido desarrollar el día de hoy y también qué han podido aprender en esta conferencia. ¿Qué te ha parecido? Claro, de por sí me ha parecido muy interesante. Comenzamos aprendiendo un poco más de la cultura china. Hemos aprendido datos curiosos sobre el idioma, sobre las diferentes festividades que existen. Agradezco a Huawei por esta oportunidad y también por el aprendizaje académico que hemos tenido, además de toda la parte cultural. ¿Qué te ha motivado a ti y también a tus compañeros a poder participar de este programa Semillas para el Culturo e Impulsado por Huawei? Claro, lo que me motivó es el hecho de que es un programa muy completo porque iniciamos viendo la parte de diferentes cursos en 5G y a Cloud. Después de ello, ahora estamos ya viendo diferentes conferencias sobre la realidad de las telecomunicaciones en el Perú. Ahora hemos visto la parte ya más de las habilidades, la cultura china. Entonces, lo que me gusta mucho es el hecho de que nos dan un desarrollo integral para nuestro desarrollo profesional. ¿Qué te ha motivado a ti y a ti? ¿Qué te ha motivado a ti y a ti y a ti? Sé sicuro innovación, este apoyo a seguir aprendiendo cómo son las tecnologías de 5G, a la cultura artificial, que tiene un vital financiero y que es el institution médico. Ese fin que tenemos es apoyar con todos estos conocimientos a la comunidad del Perú a través de proyectos tecnológicos. Yo soy de la carrera en ingeniería electrónica y bello, que me parece una buena oportunidad para dar mis conocimientos en proyectos que mejoren la calidad de vida de los peruanos. ¡Gracias!